Mi nombre es María Teresa Bravo Mercado y yo aquí trabajo en el ISUE, pertenezco al área de teoría y pensamiento educativo. Dentro de las actividades que realizo pues son la investigación, la docencia, la difusión y yo particularmente trabajo educación ambiental, eso es lo que he venido trabajando. He nombrado a mi proyecto, mi línea de investigación como sustentabilidad y educación superior. En esos dos términos englobamos una serie de temáticas que he desarrollado como han sido la formación de profesores universitarios en términos de sustentabilidad, formación ambiental de estudiantes, también las estrategias para la ambientalización curricular, hemos desarrollado también cómo hacer un programa ambiental para las universidades y he promovido la conformación de grupos de investigación y de trabajo en educación ambiental. Lo que más disfruto de la UNAM es un lugar privilegiado, el ISUE es un lugar privilegiado, tenemos todas las condiciones para un trabajo adecuado. Bueno, yo disfruto de muchas cosas, me gusta el cine, me gusta la literatura, las novelas, también me gusta pasear, no tengo mucho tiempo pero me gusta pasear, conocer nuevas ciudades, nuevos lugares, experiencias y curiosamente también me gusta estar al tanto de las innovaciones del espacio, qué pasa con el sol, qué pasa con las galaxias, con las estrellas y todo esto me resulta muy interesante.